Hola familia hermosa, bueno como les contaba en el horóscopo, esta semana el entrenamiento emocional y mental va a ser a través de mantras, pero entonces nos hemos preguntado que es un mantra, de pronto todos sabemos como se hacen los mantras, pero realmente que es un mantra, entonces vamos a explicarlo para que todo lo hagamos con profunda conciencia, un mantra es una palabra o una suma de palabras que generan una frase que nos permite generar una frecuencia vibracional primero a través de la mente y luego expresarla a nivel del cuerpo físico, ¿cierto? ¿Cuáles son las propiedades de los mantras? Pues aquietan la mente, aclaran la mente, la apaciguan, generan estados de relajación, liberan el estrés, la ansiedad y en general todas las emociones densas, ¿sí? Mantra significa protección de la mente, o sea que nosotros hacemos un mantra para que la mente esté protegida de frecuencias menores a la luz y al amor. El primer mantra que vamos a hacer esta semana es el mantra que todos conocemos, que es el un. Vamos a empezar a generar y a crear ese estado de vacío. Como todos ya sabemos, nosotros los mantras los podemos hacer tres veces, 27 veces, 108 veces. La idea es que se realicen durante 108 veces. Yo les voy a compartir el canto del mantra y ya cada uno se encarga de hacerlo. Ojalá las 108 veces en el día. El mantra es así. Ojalá las 10 veces. 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 Ojalá las ofrenda profundo equilibrio, a nivel de las emociones se siente una energía maravillosa, practiquenlo y disfruten mucho su entrenamiento emocional y mental de esta semana, chao.